Lo anunciamos, ¿no? El diputado y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, que además, hay que decir lo parecido en las noticias de estos últimos días, está buscando fondos para poder crear un organismo, un movimiento político-social que trabaje en temas de ámbitos tan diversos como el transporte, la salud y la educación. Queremos también conversar sobre este movimiento político-social que se viene, pero también de contingencias y otros tantos temas que sabemos además que el diputado tiene bastante opinión para todo, está hecho un asido a las redes sociales. Hasta con podcast incluido. Con podcast y con K. Sí, podcast. Incluido. Búsquelo por ahí para que lo pueda escuchar. En su página oficial, ¿eh? Sí. Pero queremos conversar sobre distintos temas y para eso está aquí en el estudio y agradecemos su presencia. Diputado José Antonio Kast, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y sí, es un podcast con K, pero es un programa piloto, ¿ah? Para que después nadie entre a destruir el primer programa piloto. Pero nunca en los primeros programas nunca son muy buenos. Ensayo error, pero tenemos muchas iniciativas para este año. Vamos a conversar sobre los proyectos para el 2018, pero antes no podemos desentendernos de la actualidad. A propósito de todo lo que está sucediendo, las distintas aristas, porque ya son varias aristas de lo que sucede con la operación Huracán. Y llama la atención que ayer usted puntualmente llamó a centrarse en el gobierno, que ellos son los que debieron dar explicaciones, también la ANI, la Fiscalía, pero no carabineros, hay una defensa puntual ahí de carabineros. ¿Por qué, diputado? Porque es lejos la institución que es más reconocida por la opinión pública y creo que esto de entrar ahí a destruir la institucionalidad, porque puede darse el caso de que en un departamento de carabineros, en una cosa puntual, alguien haya cometido un error, incluso haya cometido un delito, como fue el tema de los recursos, ¿no es cierto? donde hay cien carabineros presos, pero ahí a decir que la institución está en cuestionamiento y todo, yo creo que eso atenta contra la institucionalidad del país. Lejos, la mejor institución que tenemos en Chile hoy día, que resguarda la seguridad de las personas, es Carabineros de Chile. Y aquí los que pasan como colados son los del gobierno, los de la ANI, la Fiscalía. La Fiscalía tiene los peores récords de investigación y de resolución de problemas, salvo por algunos fiscales que se dedican a tuitear de los casos importantes. Pero también eso va de la mano con que no hay pruebas que puedan finalmente acreditar justamente. Y no hay pruebas, ¿por qué? O el estándar de la prueba que también se critica. No hay pruebas a veces, ¿por qué? Porque los fiscales no saben llevar las investigaciones muchas veces, no dan las instrucciones para que las policías puedan actuar. Las policías hoy día están bien atadas de mano, porque todas las iniciativas de fiscalización, de querella, no es cierto, investigación, dependen de las fiscalías. Después tenemos una ANI, un organismo de inteligencia, que toda democracia tiene que tener, que no se ha modernizado, y parece una oficina de parte, donde reciben documentos, comentan, pero no toman ninguna iniciativa. Está lleno de personas leyendo el diario, y además infiltrado. Infiltrado porque pasan información. Pero no se pudo comprobar esa arista de la operación huracán. Es que no se ha investigado. No, sí, se hizo la denuncia y se está investigando, había un nombre puntual y se descartó puntualmente que haya sido esa... Es que lo curioso es que Carabineros dice, mire, aquí hay filtraciones de la ANI y la Fiscalía, y le revienta el problema a Carabineros. Ni siquiera se hace una investigación seria, porque el fiscal dice, voy a cerrar esto porque no hay nada que investigar. Yo ahí lo que le pido al Ministerio Público, que más que salir a comentar el fiscal nacional las situaciones graves que están ocurriendo, es que nombre un fiscal especial o la Corte Suprema que definitivamente nombre un ministro en visita o algún ministro instructor que tome las cartas en el asunto y llame a todas las partes. Pero, por ejemplo, pedirle en regreso a Bruno Villalobos desde sus vacaciones, ¿es correcto? A ver, yo no me habría ido. Pero de aquí a que el gobierno de nuevo ocupe una situación puntual de que el general director de Carabineros, que se va de vacaciones porque tiene haber tenido las vacaciones autorizadas, permitidas, etcétera, etcétera, insisto, yo no me habría ido. Pero de ahí a hacer un tremendo escándalo, porque no está el jefe, siendo que Carabineros es una institución jerarquizada. Aquí no es como lo que ha pasado en el gobierno, donde tenemos un ministro de Interior ausente hace más de dos años casi, que estaba de vacaciones este caballero, porque en el caso puntual de Pidima, él le prometió a una alciendos a cura hace más de un año que iba a ir a verlo y no lo fue a ver nunca. Entonces, Carabineros va a ser una institución jerarquizada, tiene varios mandos que siguen haciendo que la institución funcione. Está bien, lo llaman de vuelta, que venga, que dé explicaciones. Yo creo que Bruno Villalobos... No, que esté al menos durante la crisis, y eso es lo que se establece. Está bien, pero al final, centrar todo en que estaba de vacaciones o no, me parece absolutamente fuera de lugar. Lo más probable es que Bruno Villalobos, en un tiempo más, vaya a tener que renunciar. Ya son varios los llamados a renuncia o a la destitución, a propósito, no solamente de este tema. Yo creo que en algún minuto, pero ojalá que no sea... Yo lo único que pido es que Bachelet no se meta en el cuento. O sea, que Bachelet asuma que ya se va, y que no trate aquí de dejar instalado un nuevo mando de Carabineros, porque no corresponde. Eso es lo único que yo espero, que aquí pase el tiempo, y si es del caso, y Bruno Villalobos, él toma la decisión de decir, mire, por el bien de mi institución, yo voy a dar un paso al costado, lo haga una vez que asuma sea tiempo. Ya, no puedo dejar pasar algo que dijo anteriormente, a propósito de una de las aristas de la operación Huracán, que son justamente esta supuesta filtración por parte de la ANI, y la Fiscalía, advirtiendo de la operación Huracán a los comuneros, puntualmente a Héctor Yaitul, el dirigente de la CAM, que usted estableció de que después de que sale esto, le revienta, dijo, si tomo bien su palabra, esta situación de la acusación de manipulación de las pruebas. ¿Dudo un poco de la veracidad de esta nueva arista? Dudo de la veracidad de lo que diga la ANI, de lo que diga la Fiscalía en este caso, porque Carabineros dice, mire, aquí hay filtraciones. Yo hoy día no soy fiscal, no tengo la arista investigativa, pero puedo sacar conclusiones. Y digo, Carabineros dice, aquí algo se le avisa a los terroristas de lo que está ocurriendo, y eso puede venir de la ANI o puede venir de la Fiscalía. Y a las dos semanas, la Fiscalía tiene contra la pared a Carabineros. Me cabe la duda. Entonces, yo lo que esperaría es que el Fiscal Nacional intervenga a la Fiscalía y abra una orden de investigar frente a la ANI, y que le requisen los teléfonos o que le pericien los teléfonos a todos los integrantes de la ANI y a todos los fiscales o secretarios de los fiscales que hayan tenido algo que ver con esto. Si aquí los únicos beneficiados son los terroristas y los únicos perjudicados son los vecinos de la Araucanía. Ayer se detiene un grupo de personas que roban animales y se enfrentan con Carabineros con armas de alto poder de fuego en la zona de Epidima. No ha salido en casi ningún medio de comunicación. Ahí la familia Urban tuvo a punta de balazo durante varias, no horas, pero varios minutos en contra de la persona que le estaban robando el ganado. Y después van a recuperarlo y de nuevo los atacan. Entonces, la realidad que se vive allá es algo que aquí no se dimensiona. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que el gobierno se resta y dice, yo tomo palco, el ministro del interior también está de vacaciones. Pero ya vuelve. Por mí que se quiere de vacaciones. Porque claramente no corta ni pincha. Hacen una declaración pública desde el ministerio del interior y el ministerio del interior declara. No es capaz de dar una conferencia de prensa, no es capaz de contestarle a los periodistas. En un caso que claramente está en la opinión pública, el ministro del interior desapareció. La única foto que uno ve en el diario es el ministro abriendo una puerta o cerrando una puerta y sonriendo. No tengo la imagen del ministro en una conferencia de prensa seria dando explicaciones. El único que se atreve aquí a algo es a Lewy. Y a Lewy, en este caso, recordemos que... Viajó hasta Argentina. Viajó a Argentina. Dejó el cargo por tres semanas porque estaba, según él, de vacaciones. Mentira. Muchos especularon que estaba molesto finalmente por lo que está sucediendo. Entonces, digamos las cosas como son. Aquí siempre hay eufemismo. El fiscal nacional dice, aquí no hay crisis. No hay nada. Perdón si todo el mundo está viendo que hay un tremendo desorden anterior de las autoridades. El fiscal no puede tapar el sol con un dedo. A propósito también de la votación que usted tuvo justamente en la región de la Araucanía, el resultado más alto a nivel nacional lo obtuvo ahí, un 12,7%, con un discurso justamente a favor de aplicar la ley antiterrorista en la zona de conflicto mapuche. ¿Usted cree puntualmente que hay una asociación ilícita terrorista a propósito de esta denuncia a la operación Huracán o hoy confía posiblemente en la inocencia de los inculpados a propósito de la falta de pruebas? No, yo creo que hay una asociación terrorista de todas maneras y el mismo Yaitú lo reconoce en un diario el fin de semana. En la tercera sale una entrevista de dos páginas a él donde dice, no, nosotros la CAM somos súper tranquilos. Él dice que es un movimiento político. Pero hay un brazo armado que no depende de nosotros que se llama la CAM no sé cuánto que él conoce a todos y eso sí reivindican los hechos terroristas. Dice, nosotros tenemos vínculos con los argentinos porque es una nación el mismo dice yo conozco a estas personas sé quiénes son pero yo no reivindico ese tipo de situaciones. Vamos a escucharle las charlas a él a las universidades si él hace una apología de la violencia y no pasa nada. ¿Y por qué no le preguntan? Oiga, entonces dígame quiénes son sus amigos que usted sí sabe que están quemando campos, que están quemando camiones que amedrentan las personas que roban animales. Bueno, esa realidad él la omite. ¿Qué le parece a usted la denuncia de los dirigentes mapuches respecto de la violencia policial del maltrato de personas del uso de violencia por parte de grabineros por parte de la autoridad policial que son hechos que son igualmente por comprobar respecto de lo que usted señala. Acá hay dos versiones por cierto está la versión de grabineros y lo que se sabe respecto de la violencia en la arrocanía pero también están las denuncias de gente mapuche que dice que los policías actúan de manera violenta que añaden sus casas que golpean niños que golpean ancianos ¿Qué le parece en esos hechos? Yo creo que sería importante que ustedes mismos conocieran la realidad porque un carabinero cuando entra a hacer un allanamiento entra con una orden judicial ¿Y cómo tienen que entrar allá? En vehículos blindados ¿Y por qué tienen que entrar en vehículos blindados? Porque les disparan porque los agreden entonces aquí claro alguien viene un carabinero llega a la casa cualquiera de nosotros toca el timbre y uno le dice si pase ¿Qué necesita? Entra, hágame la pregunta allá no allá te dicen tú no puedes entrar tú vas a Temucuicuy y en el camino siguen habiendo dos vehículos quemados y quemados vehículos estatales fiscales ahí han quemado vehículos deprivados entonces no es la realidad que nosotros podemos vivir aquí en Santiago nosotros dormimos tranquilos en la noche allá agricultores pequeños campesinos el caso de Narcindos Vascur vive con un chaleco antibalas con dos cascos tiene dos carabineros que lo cuidan día y noche y ahí me dicen no, mire si somos personas tranquilas a la señora de Narcindos le han disparado ahí en el patio de su casa varias veces si no se tira al piso la matan entonces cuando ellos dicen mire aquí nos agreden ustedes yo no sé si vieron al señor Kaypool el dirigente de Temucuicuy cuando se paraba paraba delante de carabineros por una situación acá puntual del robo de los dineros de carabineros y le decía literalmente pacos ladrones sácate el uniforme que te lo robaste ese señor debería estar preso por ofensa a la autoridad y ahí estaba levantándose el poncho a él como si nada ese señor debería estar preso ¿qué pasa cuando estos mismos dirigentes pseudo dirigentes entran a la fiscalía y ustedes han visto los videos rompen todo tiene que salir arrancando el juez y esas personas siguen libres si ahí no hay ley ahí la fiscalía no hace la pega los juzgados no hacen la pega y después tenemos un juez vestido de rojo total que libera ¿por qué puntualmente hacer usted hace alusión a la corbata roja a la corbata a la chaqueta y a los tuits si aquí hacen un tremendo escándalo porque un actuario levanta una foto donde salgo yo con él yo no conozco al actuario el tipo se saca una selfie conmigo en la calle y la sube y lo separan del cargo de carroza y el juez de allá que tuitea en contra de carabineros que tuitea en contra de las forestales que tuitea en contra de todo no le dicen nada ayer fui a una reunión con el presidente de la corte suprema y le hice alusión a esto le entregué los documentos del actuario que estaban ahí y los documentos del juez y le dije mire aquí tiene que haber equivalencia así que la realidad que se vive en la araucanía es absolutamente distinta a la que nosotros nos imaginamos en términos de estos temas también porque se nos está yendo el tema y queremos preguntarle también ¿qué le pareció el gabinete del presidente electo Sebastián Piñera? algunas personas hablaban incluso de un gabinete de derecha sin complejo ¿a usted cómo lo ve? bueno yo durante toda la campaña hablé de la derecha sin complejo y me alegro que ese concepto se haya instalado ya incluso en el gabinete ¿y lo siente que es así? y yo siento que es un buen gabinete me gustó mucho el ministro de desarrollo social sí usted puso énfasis en aquel es que creo que lo va a hacer muy bien porque la pobreza se derrota con eficiencia no con esta pseudo conciencia social que tiene la izquierda que nos llena operadores políticos que se ha gastado la plata en pitutos en viaje a mí me gustaría saber cuánto gastaron hasta en radio taxi en ese ministerio para irse a la casa porque se gastan la plata a los pobres y no tienen ni una vergüenza en hacerlo el viaje de la presidenta a Cuba el viaje de la presidenta a Brasil es plata de los pobres que se mal gastó así que encuentro que es un buen ministro el señor Moreno piñerista también en el gabinete sí, pero está bien le pregunto si a mí a mí que sea piñerista lo que sea me haga lo mismo a mí me interesa que le hagan las cosas bien y creo que el ministro de educación que no conozco va a dar una sorpresa porque ya hoy día habla de que él quiere que esto sea un ministerio también eficiente en su columna en su columna así que no yo estoy contento y como ya no estamos yo podemos pasar no, no tranquilo queremos pasar pero queríamos saber no, queríamos saber su opinión en general a propósito de de cómo se llama del gabinete del presidente electo Sebastián Piñera y aprovechando también entendiendo que usted deja el congreso el once de marzo así es alguna posibilidad o interés de participar y colaborar con el gobierno de Sebastián Piñera entendiendo que aunque dan cargos en subsecretarías en intendencias y demás es o no no yo dentro del gobierno no tengo ningún interés en trabajar como ministro subsecretario intendente gobernador sí colaborar a mí sí me interesa colaborar y ir marcando la pauta ayer Macri nos dio una gran noticia es como que si hubiese leído mi programa de gobierno me acuerdo que estuvo usted aquí conversando recortes del gasto público chavos los apitutados no los parientes de los políticos en el gobierno entonces yo leo esas noticias y digo voy por buen camino o él va por buen camino porque leyó mi programa y eso es lo que yo quiero que este gobierno haga y a varios amigos diputados yo le he dicho mira si yo encuentro a tu señora a tu hijo o a tu primo instalado en este gobierno solo porque tú eres el diputado de la zona yo te lo voy a representar no lo puedo impedir pero sí lo voy a representar el gasto público tiene que terminar y a mí se me ocurre una idea a cada rato los autos fiscales hoy día ustedes van a creer que tienen una bitácora tienen un cuadernito como esta agenda que tengo aquí donde anotan ocho de la mañana pasa a buscar al señor ministro nueve de la mañana lo dejo en la moneda en un cuadernito como este yo pedí varias bitácoras y me he enterado incluso que tuvieron que rehacer algunas hasta altas horas de la noche para entregar el informe que yo estaba pidiendo entonces yo al ministro le voy a decir el de Hacienda oiga póngale un GPS a todos los autos le entrega un reporte completo de a dónde andaba qué es lo que hizo la velocidad que ocupó cuántos ratos estuvo parado te lo entrega un instrumento técnico y dejemos el librito de lado ahí otro tema que levanté en campaña Big Data César Hidalgo instaló en Chile el Data Chile que es una fantasía ustedes se pueden meter tiene información por comuna del tema de la educación de las exportaciones bueno la digitalización del estado es fundamental así que en todas esas cosas quiero aportar espero poder colaborar y en esta colaboración me imagino que el movimiento político social que es también una de las razones por la que lo convocamos para profundizar en este movimiento va a aportar desde ahí así es este es un movimiento incipiente tenemos ya un lineamiento más o menos de cómo nos vamos a definir ¿por qué no partido político y movimiento político? porque queremos todo este año esto no quiere decir que a futuro no podamos hacer un partido político pero lo primero que queremos hacer es aunar voluntades de los distintos partidos políticos y decirle estos son los criterios que debieran primar en la política esta candidatura no fue testimonial nosotros no queremos una derecha conservadora una derecha liberal una derecha social no, queremos una derecha en acción una derecha que vuelva a recuperar el espacio en las redes sociales en las calles una derecha sin complejo o sea, ¿podríamos ver movilizaciones por parte de este movimiento político? bueno, inicialmente van a ser incipientes o sea, cuando salga la ANEF con unos 20.000 a defender a los operadores políticos a lo mejor voy a salir yo con 20 pero oye, voy a estar pero va a estar voy a estar de todas maneras diciéndole no había que echar mil había que echar 20.000 y ojalá los funcionarios públicos de verdad estén al lado nuestro diciendo, mire ese señor que llegó aquí por honorario después pasó a contrata está por sobre miel en escalafón solo por el hecho de ser miembro de un partido político porque aquí también faltan a la honestidad todos los que se están apitutando dentro del gobierno todos aquellos que hablaron y protestaron y salieron a marchar en contra de Piñera hoy día todos se dicen técnicos y todos quieren quedarse adentro del gobierno eso es algo que al menos yo voy a denunciar y aunque esté solo con mi cartelito como el señor del cartel ahí voy a estar manifestando ya, o sea, pueden participar también militantes de partidos la invitación es como abierta a quién cuáles son los fundamentos alineamientos principios y quiénes son los convocados vida, libertad propiedad orden, responsabilidad y para participar lo primero que hacemos es un pequeño filtro o sea, no es tan fácil participar en este movimiento porque tú entras a la página web no, mira no necesitas socios recomendar alguien que te recomiende no, pero sí tienes que hacer el esfuerzo de entrar a la página web www.cas.cl y ahí hay un cuestionario un formulario que tú llenas con datos espacios obligatorios de contestación y una vez que tú nos mandas eso nosotros te empezamos a mandar información perfecto y ahí se va participando y también hay un llamado para el financiamiento del mismo así es nosotros queremos tener muchos aportantes desde los mil pesos por la parte baja hasta los cincuenta mil por la parte alta y que nadie nos dé más de ese monto porque eso nos da independencia ojalá tener veinte mil personas que nos dan mil pesos y hasta ahora ese llamado ha sido bastante bien acogido en un fin de semana tuvimos más de cuatro mil inscritos en la página y eso es que tienes que hacer el trámite después de esta entrevista va a tener quizás más yo creo que después de esta entrevista vamos a llegar a los ocho mil de todas maneras y no nos podemos despedir sin antes de preguntarle entonces este movimiento también puede ser el trabajo previo para una próxima candidatura en los cuatro años más a ver yo lo que he dicho siempre es que a mí me encantaría ser presidente pero no me corto las venas yo estoy por la defensa de las ideas y no solamente por el poder por eso me alegro cuando van apareciendo nuevas figuras en la política de derecha porque necesitamos más voceros más personas que defiendan sin complejo nuestros principios y valores diputado José Antonio Caz muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Oralmiers muchas gracias a usted muchas gracias muchas gracias a ustedes